Entonces vamos allá, afiliación, atracción y rechazo interpersonal, es de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Básicamente partimos de la idea de que las personas estamos motivadas a formar vínculos, si miramos a nuestro alrededor esto es como muy obvio, nos vinculamos en el trabajo, nos vinculamos en el contexto de clase, nos vinculamos con amigos, nos vinculamos con parejas, nos vinculamos, siempre hay como esa motivación a formar y mantener los vínculos, es decir afiliarnos, es como lo vamos a llamar en este contexto de psicología, y la afiliación es asociarse o relacionarse con una o más personas, si no al lugar a la calidad o duración o naturaleza del encuentro, si no al mero hecho de afiliarse o asociarse con otros, no importa que el vínculo sea muy bueno, regular o que sea malo. Entonces deseamos tener algún grado de relación y esto posiblemente tiene que ver con presiones evolutivas del tipo de protección, porque en la historia de la evolución del ser humano, formar parte de grupos, como ya lo hemos ido viendo en otros momentos en la asignatura, ha sido favorecedor para la supervivencia. Bien, tenemos dos explicaciones a esto, dos modelos que tratan de responder cuándo y por qué varía nuestro deseo de contacto. Y el primero que nos encontramos es el modelo de afiliación social, y este explica cuándo y por qué varía nuestro deseo de contacto. Y esto es un poco parecido a mí. Entonces este modelo nos dice que las personas buscan mantener un nivel óptimo de contacto social, pero cuando hay una desviación de ese nivel, las personas tendemos a ajustar nuestra conducta para restaurarlo y volver a ese nivel óptimo. Y el nivel óptimo variaría en función de cada uno de nosotros. No todas las personas tenemos la misma cantidad o la misma necesidad de contacto. Por ejemplo, si pensamos en nuestro grupo de amigos, a lo mejor tenemos algunos que están mandando whatsapps todos los días y otros que sabemos de ellos, la necesidad de estar ahí todo el tiempo va a ser diferente. Con ese nivel óptimo va a variar de unas personas a otras y la limitación que presenta este modelo, que también tenemos que tener en cuenta, es que no explica otras circunstancias externas que motivan la búsqueda o evitación del contacto. Simplemente en este modelo consideraríamos si estamos en el nivel óptimo o no. Y luego tenemos el modelo multidimensional. Como veis son modelos muy sencillos. Entonces el modelo multidimensional considera que tenemos cuatro razones para afiliarnos. La primera de ellas sería obtener estimulación positiva, es decir, el contacto con otros en general suele reportar algún aspecto positivo, por qué nos hacen sentir bien, por qué sentimos apoyo, por qué sentimos bienestar, por qué invita a disfrute, ¿vale? Podrían que nos ocurren seros un montón de cosas. La segunda parte es la recepción de apoyo emocional, ¿vale? Generalmente cuando tenemos un problema, ¿qué solemos hacer? La mayoría, ¿eh? Buscamos consejo. Si lo contamos a alguien, pues necesitamos contarlo, necesitamos estar con otros y tener pues esa parte de apoyo, ¿no? A veces con que nos escuchen es más que suficiente, uno ya se siente mejor, ¿vale? Entonces la recepción del apoyo emocional. La tercera es obtener información sobre qué opinan y cómo se comportan los otros, porque claro, en ese vínculo nosotros podemos saber, tener una referencia de dónde estamos nosotros y también sirve para reducir la incertidumbre, ¿vale? O sea, de todas situaciones donde uno no sabe muy bien qué hacer, pues tener información de otros no sirve de día, no sirve para tener un contexto, ¿vale? Si, por ejemplo, pensáis en apuntaros a la UNED y nunca habíais tenido contacto con esto, quizás os hubiera sido de utilidad hablar con otra persona que ya estuviera matriculada. No vendríais con la misma incertidumbre. Y la cuarta se refiere a lograr la atención de otros, ¿vale? Las personas necesitamos y deseamos recibir atención y aprobación, ser aceptados y ser valorados. Esto lo veíamos cuando hablábamos de los motivos sociales. ¿Algáis de Fiske? ¿Algáis de Fiske? Vale. El 2 y el 3 están en negrita porque son los que han recibido más atención sobre los que se han investigado antes, ¿vale? Simplemente por eso. Vamos a ver qué dicen las investigaciones. De las primeras investigaciones nos encontramos con Saster, que es un autor que hay que conocer, ¿vale? Esto es de los que sí hay que saberse. Y este nos dice que las personas necesitan afiliarse con otras en su vida cotidiana para satisfacer diferentes objetivos, ¿vale? Entonces las personas utilizan la afiliación para evaluar sus reacciones, como una manera de tenerse referente, para lograr una claridad cognitiva. A veces el hecho de hablar con otra persona nos ayuda a entender mejor un problema que tenemos, por ejemplo, o entender mejor la situación en la que nos encontramos. Entonces evaluamos si respondemos adecuadamente, observando la reacción de los demás en situaciones ambiguas. Bien, en el cuadro 8.1, que es bastante importante, nos hablan de afiliación en condiciones de ansiedad y de estrés. ¿Vale? Y nos vamos a quedar con las conclusiones. Pues lo que nos interesa aquí es que en una situación de ansiedad elevada las personas prefieren afiliarse a estar solas. Si nos dan a elegir, siempre vamos a preferir estar con otros, ¿vale? Y preferimos hacerlo con personas que están en una situación similar, ¿vale? Si nos dan a elegir entre estar con otros que están viviendo una situación parecida y otras personas que no tienen nada que ver con nuestra situación, vamos a preferir pues que estén en una situación similar. Porque nos permite hablar, nos permite tener apoyo, nos permite tener ese marco de referencia, nos permite ventilar toda esa experiencia que estamos viviendo, pero en situaciones de estrés y ansiedad, incluso se prefiere la afiliación a estar solo aunque no podamos hablar, ¿vale? Es esa sensación de que poco menos hay ese sostén o ese apoyo grupal, ¿vale? No estás solo ante el peligro. ¿Os suena esto? Porque no lo he revisado por completo, ¿eh? Vale, ¿qué pone exactamente? Vale, de los cuadros siempre nos interesa que da más bien con la conclusión bien, 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 bien clara. ¿Necesitas ayuda? Y tenemos otra teoría que es la teoría de la utilidad de la afiliación, ¿vale? Y esto se basa en un balance costes-beneficios. Entonces, esta teoría trata de aportar respuestas a la relación entre estrés y afiliación. Entonces, está relacionado con lo que estábamos viendo. Entonces, la intensidad de la preferencia de las personas por afiliarse en una situación estresante va a depender de los beneficios que aporte la afiliación, bien tenemos por beneficio cuestiones como ese apoyo emocional, o los costos, ¿vale? A veces estar con otros puede llevar a una escalada de pánico, dependiendo de quiénes sean los otros y ni el estado en el que estar. Os pongo un ejemplo. Estamos para entrar en el examen. Hay el típico estudiante que está tranquilo, o con sus apuntes, o hablando de otra cosa, y está listo, revisando los papeles, revisando en el último minuto. ¿Con cuál elegiría es esta? Porque está tranquilo. Porque si nos ponemos al lado del que está histérico, nos contagia esto, ¿no? Normalmente. Entonces, si el coste puede ser esa escalada de pánico, pues a lo mejor preferimos estar solos que estar afiliados. Ah, entonces va a ver si va al arte coste de beneficio. También incluyen las características de la situación, las personas presentes, por eso sus características, la manera de estar, y las características de personalidad. Vamos con el siguiente punto, la experiencia de aceptación y rechazo. Entonces, desde el momento en que desarrollamos relaciones, tratamos de evitar que terminen. ¿Vale? Porque necesitamos formar parte de grupos, necesitamos pertenecer y necesitamos sentirnos una parte importante. Esto ya lo hemos visto. Entonces, va a haber muchos esfuerzos para mantener esas relaciones. Desde la base de estas conductas está nuestro deseo de aceptación y de pertenencia. Y aquí nos encontramos con este concepto de valor relacional percibido. ¿Vale? Y se refiere al grado en el que una persona cree que los demás consideran la relación con ella valiosa o importante. Entonces, si es el grado en el que una persona cree, estamos hablando de un dato objetivo o subjetivo. Subjetivo. ¿Vale? El valor relacional percibido es subjetivo. La persona puede sentir, por ejemplo, que no es valorada y si hacemos un sociograma, que es una evaluación de cómo cada uno evalúa a los demás, a lo mejor nos encontramos con una realidad completamente diferente. Que los demás sí le valoran. Pero si la persona siente que no, lo que le va a afectar es que siente que no. Porque para ella es su realidad. Entonces, nos sirve para conceptualizar la experiencia subjetiva de aceptación y rechazo. Importantes estos dos aspectos que tenemos aquí marcados. Si percibimos que nuestro valor relacional para otro es alto, nos vamos a considerar aceptados. Y los sentimientos de rechazo van a surgir cuando percibimos que otras personas no valoran tener relación con nosotros tanto como nos gustaría. Ahora está saliendo prácticamente todos los días en la televisión, si veis algo en la tele, el tema del bullying, de la cosa escolar. ¿Vale? Entonces, lo que suele suceder en la cosa escolar, evidentemente, lo que suele suceder en la cosa escolar, evidentemente, lo que suele suceder es el proceso de rechazo. Hay sentimientos de rechazo porque la persona no se siente valorada, no se siente aceptada. Aparte de que hay comportamiento, ya no es una cuestión solo subjetiva en estos casos, sino que hay cosas que puntúan. Es decir, si un observador externo ve lo que está pasando, sí que vemos conductas de inmigración, de de organización, etc. Ayer salió un programa en cuatro sobre esto, no sé si lo habéis visto. Yo no tuve ocasión todavía de verlo, pero tenía pinta de ser interesante. Entonces, es una experiencia subjetiva que guarda poca relación con el grado real de aceptación o rechazo. Pero si, por ejemplo, trabajáis en clínica, os vais a encontrar con mucha gente que tiene esta sensación de no valor. Y vamos a tener que trabajar con ello. O si trabajamos en un colegio, también vamos a tener que, a lo mejor, intervenir sobre cuestiones de este tipo. O de cómo los chavales se sienten o no se sienten o qué está pasando en la dinámica entre ellos. Y sabiendo que su grupo le da mensajes positivos, ¿vale? Porque hay entornos en los que la persona no se siente valorada porque no es valorada. Y hay otros entornos donde sí hay esa valoración, pero por alguna razón hay una barrera que eso entre y la persona se quiere con ello. Si trabajáis en clínica, tenéis que trabajar con este tipo de cosas. O en una empresa. Las personas rinden mejor cuando se sienten valoradas, se sienten a gusto. Claro. ¿Y cuál es el sistema de las empresas en general? ¿Este? Encontrar. Encontrar. Bueno, ahora estamos empezando a sacar. Estamos un poco en pañales aún en este tema. Pero realmente las personas, y si habéis trabajado o habéis trabajado en grupos, me da igual de trabajo de clase. Es totalmente diferente cómo uno está y cómo rinde y cómo fluyen las ideas y cómo se realiza todo el desarrollo cuando uno está a gusto y hay un buen clima, incluso te lo puedes pasar bien, que cuando hay que estar más orientado a la defensa y todo es incómodo y, bueno, que ya hay cosas más gordas, pues todavía no sé si no. Bien. Entonces, dada la importancia que tiene la aceptación social, es posible que se haya desarrollado un sistema interno que nos permite monitorizar y responder a los indicadores de aceptación y rechazo a un nivel social. ¿Vale? Entonces, ¿cómo medimos el valor relacional? ¿Cómo se mide desde distintas teorías? Tenemos la de sociómetro y el sistema de monitorización social, que es una extensión de la teoría de sociómetro. Entonces, desde la teoría esta de sociómetro se plantea que tenemos un sistema que monitoriza y responde a las claves relevantes para la aceptación y el rechazo. Sería como si tuviéramos un detector interno que dice, bien, ¿todo va bien o no? Aquí algo está pasando y entonces vamos a dar señal de alarma. Entonces, el sistema alerta a la persona cuando se detectan signos de valor relacional bajo, si no se detectan es como que todo iría bien, y motiva la realización de conductas que intentan mantener o aumentar el valor relacional, lo que siempre podemos hacer con conductas de tipo prosocial. O trataríamos de mejorar el vínculo, o tener más contacto, o procurar quedarnos a las cañas después del trabajo, o si sabemos que los de clase quedan, intentaríamos mantener más relación. Entonces, opera inconscientemente, salvo que no estamos, había personas que a lo mejor sí que están haciendo esta calibración, pero si no, de normal, ¿a qué no estáis pensando? Le caigo bien, le caigo mal. Hoy me ha mirado un poco diferente. El tono de voz era, uy, esto debe significar, no hacemos esto. Salvo que hayamos tenido una experiencia a lo mejor muy negativa y entonces nuestro sistema está en alerta a este tipo de señal, sino de normal, está como un modo inconsciente, funcionando ahí y solo se activaría, solo entraría en funcionamiento cuando hay una señal. Esto es lo que dice la teoría del sociómetro. Y el sistema de monitorización social, como os decía antes, es una ampliación del sociómetro y lo que nos dice es que tenemos un sistema de monitorización social que responde específicamente en los casos en los que nos encontramos preocupados por nuestra aceptación y pertenencia. Bastante parecido, ¿verdad? Cuando hay una mayor necesidad de pertenencia, aumentaría la sensibilidad de las personas a la información social. No sería tanto una alerta, sino una mayor sensibilidad. Y se activaría en momentos en que las personas se encuentran preocupadas por el rechazo social. Como veis, es bastante parecido. Por no decir que suena prácticamente igual, ¿verdad? Lo llamamos distinto, pero bueno, lo pone el libro así. ¿Vale? Vamos a hablar de atracción. Entonces, la atracción implica la evolución positiva que una persona realiza sobre otra y el deseo de acercarse a ella. Si a alguien nos parece interesante, nos parece atractivo por alguna gente, ni a veces no sabemos muy bien por qué, nos apetece tener contacto. Entonces, es una predisposición individual a evaluar a otros de forma positiva o negativa. ¿Vale? Podemos sentir atracción o podemos sentir la otra cara de la moneda, rechazo, agresión, negativa, cualquier cosa de su vida. Entonces, cuanto más positiva sea la evaluación, mayor será la atracción y cuanto más negativa, pues mayor será el rechazo. ¿Vale? Yo creo que también les escribo en algún ejemplo de haberse sentido con mucha atracción por alguien, porque les parecía muy interesante, física, intelectualmente, lo que fuera. Y en cambio con otros decimos, ni de broma, no quiero tener nada que ver con esa persona. Seguro que hay personas así, ¿no? En nuestras vidas o las ha habido. Se considera una actitud y como actitud vamos a tener los mismos componentes que nos encontramos siempre. Cognitivos, afectivos y conductuales. ¿Vale? Hay una emoción consonante y hay una conducta que puede ir en esa dirección o no. Acordado siempre que las actitudes, los distintos niveles pueden ser en la misma dirección o no. ¿Vale? Hay actitudes también ambiables. Dudas o preguntas hasta aquí, o reflexiones. ¿Nada? A ver, está. Bien. Vamos un poco con las diferentes teorías. Entonces, tenemos dos tradiciones para situarnos un poquito. La primera tradición tiene que ver con las teorías del refuerzo. Y la segunda, con las teorías de la consistencia cognitiva. Bien. Entonces, dentro de la primera tradición, que tiene que ver con las teorías del refuerzo, partimos de que cuantas más recompensas, es decir, cuantos más beneficios y menos costes nos aporte una persona, más nos va a gustar. Podríamos pensar que esto es una visión un poco fría, si simplemente vemos el término costes-beneficios. Porque podría parecer que las personas nos vinculamos en función del mero interés utilitario del otro. Bueno, hay más que eso, pero evidentemente en una relación tiene que haber un balance. Si hay demasiado coste, si hay demasiadas cosas negativas, quedarse en una relación donde solo te estás machacando, tampoco es lo más sano. Bien. Dentro de las teorías del refuerzo, enmarcaríamos la teoría del intercambio social y de la interdependencia. Y esta nos dice todo este rollo de la verdad. Entonces, el modo en que las personas se sienten en sus relaciones depende de sus percepciones, es decir, sobre la visión subjetiva de la persona, de las recompensas y los costes de la relación, del tipo de relaciones que creen que merecen o que pueden obtener. Es decir, el nivel de comparación, le llamamos a esto, el tipo de relaciones que creemos que merecemos o podemos obtener y de las oportunidades para tener una mejor relación. Y a esto le llamamos nivel de comparación de alternativas. Entonces, tratamos de minimizar costes y aumentar al máximo las recompensas. Entonces, el resultado que una persona obtiene de la relación se compara con su nivel de comparación. Esta parte, lo que cree en merecer o puede obtener. Y es como un criterio con el que se valora el atractivo de una relación. Si yo tengo las relaciones que creo merecer, ¿cómo me voy a sentir? Si yo creo que merezco relaciones mucho más elevadas del tipo que sea, pero no las tengo, mi criterio va a estar cojo y no me voy a sentir bien. Y a veces también encontramos este tipo de cosas. Las personas que no se contentan con el tipo de relaciones que tienen, no se contentan con nada. Entonces, si los resultados son superiores a dicho nivel, o sea, yo tengo relaciones mejores de las que incluso me pienso, o están ahí, la actualidad hay como satisfactoria. Y si está por debajo, será insatisfactorio. Se romperá una relación insatisfactoria cuando los resultados estén por debajo del nivel de comparación de alternativas. Es decir, si los resultados no son mucho mejores que otras opciones disponibles. Es decir, si los resultados no son mucho mejores que otras opciones disponibles. ¿Sí? ¿Sí o no? Dentro de las teorías del refuerzo también tenemos la teoría de la equidad. Tenemos en teorías del refuerzo la primera tradición. Entonces, además del balance entre beneficios y costes y el nivel crítico de comparación, las personas también les interesa que haya una equidad en las relaciones. Es decir, que haya, pues, un equilibrio. O sea, si yo doy, también debo de recibir. ¿Cómo os sentís en una relación, si os ha pasado, en la que sentís que solo dais vosotros y el otro? Coge, coge, coge. ¿Os ha pasado de conocer a alguien así? Que siempre os cuenta sus cosas y jamás os pregunta cómo estáis. Sí, ¿verdad? Claro, si no hay equidad, esto se mantiene durante un tiempo hasta que dices, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, encantada. Entonces, tiene que haber esa equidad, ese equilibrio. Entonces, las personas son más felices cuando mantienen relaciones en las que las recompensas y costos que experimentan, las contribuciones que hacen a la relación son aproximadamente iguales a las que hace el otro. Es verdad que en todas las relaciones puede haber épocas en que uno da más que el otro, pero tiene que haber una contrapartida en algún momento. No tiene que ser un equilibrio momento a momento, pero sí en el cómputo global de las relaciones. Bien, ¿hasta aquí? Bien, cambiamos de marco. La segunda tradición que tiene que ver con las teorías de la consistencia cognitiva. Entonces, la premisa es que estamos motivados a mantener la coherencia entre actitudes y conductas. Como hemos visto, la coherencia es algo muy importante para las personas. Entonces, dentro de las teorías de la consistencia, la más importante es la teoría del equilibrio de Heidegger. Ya hemos revisto a Heidegger un poquito. Entonces, ¿qué nos dice este autor en este marco? Que es cuando entre dos personas establece una estructura cognitiva de equilibrio, es decir, hay un compartir valores, creencias, opiniones, hay un algo común, se produce en ellas una relación agradable que conduce a que se sientan atraídas. A ver, si pensáis en vuestros amigos o en las personas con las que tenéis mejor vínculo, seguramente hay aspectos comunes, algunos, algunos tienen que haber. Entonces, si se produce una estructura cognitiva de ese equilibrio, experimentamos ese agrado, lo que disminuiría la atracción. Vale, os ha pasado, y esto pasa mucho en la época, entre la transición de lo escolar a la adolescencia. Ese amigo de toda la vida con el que te he tenido súper bien, y que de repente algo ha cambiado y no reconocen a esa persona, y como que ya esa estructura cognitiva ha sufrido un cambio, y entonces ya no hay esa equidad, ya no hay ese compartir. Es como que de repente somos personas que no tenemos nada que ver. Vale, y no, sigas a la etapa de la vida porque es muy habitual que esto suceda. Pero no sé si me gusta la tradición o la preadolescencia o adolescencia de un poco. Vale, vamos a ver qué factores influyen en la atracción. Y aquí está el meollo del tema. Entonces, el primero de ellos es la semejanza. La semejanza se refiere a que las personas se sienten más atraídas hacia quienes son semejantes a ellas. En el estudio de Newcom, y aquí simplemente voy a dar unas pinceladas antes de entrar en lo que es el PowerPoint, y no me voy a parar en el estudio de sí mismo, lo que nos interesa es que aquellos que eran similares en actitudes y valores terminaron haciéndose a mí. Vais al instituto por primera vez y no conocéis a nadie, a la universidad por primera vez y no conocéis a nadie, y os hacéis amigos, al principio es de que con quien te sientas el primer día muchas veces. Pero, ¿son los amigos que acaban siendo siempre? No. Porque con el que te sientas al lado, a lo mejor coincide que sí muy bien, y a lo mejor resulta que no tienes absolutamente nada. Entonces, tiene que haber esa similitud en actitudes y valores. Entonces, según Heider, y aquí nos encontramos otra vez en la semejanza, las personas semejantes se gustan porque forman un sistema equilibrado que les aporta armonía y sentimientos positivos. Y para Birne, que es el autor que más nos va a interesar en esta parte de la semejanza, la semejanza genera atracción porque cumple funciones adaptativas. Es decir, facilita interacciones diálicas, promueve la familiaridad, nos da seguridad, nos maldita el autoconcepto. Entonces, los resultados de las investigaciones de este autor, antes de quedarnos ahí, demuestran que los participantes en su investigación se sentían más atraídos hacia una persona desconocida con quien compartían muchas actitudes y creencias. Y yo lo que os recomiendo para que veáis todo esto en acción, aunque es un poco peculiar el programa, es este de 4 de First States. Creo que es un poco bódrido. Pero fijaros, porque están en juego todos estos temas de semejanza y atracción. Porque a veces vemos parejas que se sientan y dicen, estos ya no veo en nada. Y otros, que parece que sí, y sin embargo no hay esa atracción. Y escuchando hablar desde la óptica de esto, no por el morbo de ver la cita o demás, puede hacer más gracia o menos, pero miradlo un día, si lo podéis tolerar, para verlo desde esta perspectiva. De ver qué sucede, qué cosas dicen las personas para seguir en una cita o no. A veces dicen, sí, somos muy parecidos, pero como amigos. Porque no hay esa parte de la atracción. Entonces hay la semejanza, pero no hay la otra parte que vamos a ver después. ¿Vale? O sea, al principio, hay más atracción hacia una persona desconocida con quien compartimos muchas actitudes y creencias. O sea, ya hay como más interés. Bien, entonces la ley de la atracción de Dirne nos dice que las personas se sienten más atraídas hacia otras objetivamente semejantes. Este aspecto es importante porque estamos hablando de semejanza real y hacia aquellas con quienes comparten pocas características, creencias o actitudes. ¿Vale? Bien, en cuanto a la semejanza percibida, hay resultados contradictorios. Y son los que nos muestran Montoya, Orton y Kirchner. Pero los resultados pusieron de manifiesto que el efecto de la semejanza real sobre la atracción depende de la cantidad de interacción, disminuyendo a medida que el tiempo aumenta. ¿Vale? Entonces vemos que las personas que se sientan en el programa este de primeras que a lo mejor hay una semejanza real y a medida que avanza la cita, y es un tiempo muy cortito, y ya podemos ver esto, la semejanza real no da lugar a que sirva otra cosa, no da lugar a esa atracción. Bien, entonces, muy importante esto que tenemos aquí. La semejanza real era un corte predictor de la atracción cuando no había tenido lugar la interacción. ¿Vale? Te voy a presentar a fulanito o a fulanita que vamos, vais a pegar muchísimo, compartís aficiones, pensáis igual, bueno, tú vas a esa cita a sorpresa, porque hay una semejanza real, o sea, puede haber una predisposición a que surja esa atracción. ¿Vale? Pero esa semejanza real es predictora de la atracción cuando no ha tenido lugar la interacción. Y es un predictor moderado en los estudios en los que la interacción es breve y no predice la atracción en los participantes en los que ya existía una relación. ¿Vale? Entonces, como conclusión, lo que me interesa mucho que nos queremos es que la semejanza real influye en la formación. Y la semejanza percibida está asociada con la atracción independientemente de la cantidad de interacción y de la etapa en la que se encuentra la relación. Entonces, es más importante que nosotros nos sintamos semejantes que que realmente seamos semejantes. ¿Vale? A la hora de mantener esa relación. ¿Sí? Ahora le vamos a dar un poco la vuelta a esto. Y se lo damos porque nos vamos a enmarcar en el contexto de una relación romántica. De lo que hemos visto hasta ahora es general para cualquier tipo de relación. Ahora, nos vamos a un marco mucho más específico que es la atracción cuando uno se encuentra por primera vez con una potencial pareja romántica. Y entonces esto funciona un poquito distinto. Entonces, la semejanza real no predice la atracción romántica en este tipo de encuentros ni cuando es en rasgos de personalidad ni en actitudes. O sea, podemos ser amigos es eso que os decía que surge en la cita. No, como amigo bien pero el tema romántico va por otro lado. ¿Vale? La semejanza percibida sí que tendría ese efecto a nivel romántico. Entonces, la semejanza real puede servir como una ley de mantenimiento de la relación más que como una ley de atracción. Porque realmente para que una relación se mantenga en el tiempo tiene que basarse en que tenemos juntos en común. ¿Vale? Podemos sentirnos súper atraídos porque creemos que en esa fase de enamoramiento somos almas gemelas pero luego eso tiene que bajar a tierra y tiene que sustentarse en él. ¿Se entiende bien esto? Entonces, conclusión de examen. Vamos a recopilar un poquito tres aspectos clave de lo que acabamos de hablar. Nos sentimos atraídos hacia personas objetivamente semejantes especialmente en actitudes. La semejanza real predice la atracción principalmente la formación de las relaciones y la semejanza y la semejanza percibida predice la atracción independientemente de la etapa de las relaciones. Y en contextos románticos lo preguntan muchas veces en el ensayo. La semejanza real no predice la atracción en la formación de las relaciones. La reciprocidad es otro factor de la atracción. Entonces, nos gustan aquellas personas a las que les gustamos. Conocer que les gustamos a alguien nos hace sentir más atraídos hacia esa persona. ¿Os ha pasado alguna vez que no tenéis una opinión muy clara de alguien? Mira, como que ni fu ni pao o incluso más bien ni fu. Y de repente te dicen no, pues tú le caes genial. Y de repente no, no es así. Y de repente te dicen que a esa persona pues le has caído genial que le causaste muy buena impresión y la siguiente vez que os veis la veis con los mismos ojos. No. Por este tema de la reciprocidad. Si sabemos que le gustamos a alguien y esa persona tiende a gustar más a nosotros. Entonces es reforzante. ¿Vale? Si me gustas más yo te gusto más y entonces empiezas a generar una interacción positiva. Y asumimos que aquellos a quienes gustamos además tienen intenciones buenas, intenciones positivas. hay algunos matices ¿Vale? No por el hecho de saber que le gustamos a alguien ya está todo respetado en el mundo. Entonces tendemos a sentir atracción por otros a quienes gustamos solos y nos hace sentir especiales. Tiene que haber algo. Me cae genial o me siento muy bien con esa persona o compartimos equis cosas. ¿Vale? No se produce si sabemos que gustamos a alguien a quien le gusta a todo el mundo. ¿Vale? Porque eso no nos aporta una singularidad. No nos dice en qué son monumentos especiales. Y hay personas en las que podemos tener información que le gusta a todo el mundo por igual. ¿Vale? no nos va a más. Bien. ¿Qué le distingue dos indicadores de reciprocidad? La generalizada es de las personas a las que generalmente les gustan los demás tienden a gustarles a los demás y la diádica que se refiere a la que se tiene entre ellos. Bien. Ahora se nos plantea la pregunta de qué ejerce un mayor efecto en la atracción. La semejanza o la reciprocidad? Esto también es de forma. ¿Vale? Esto lo tenemos en el cuadro 8. Entonces, la reciprocidad ejerce un efecto fuerte en la atracción y el efecto de la semejanza actitudinal es menor. ¿Vale? La conclusión a la que llegamos es que la semejanza está subordinada a la reciprocidad. Entonces, nos sentimos, esto es lo de Samo, nos sentimos más atraídos hacia personas a las que les gustamos que hacia personas con quien compartimos actitudes. ¿Sí? Vamos todos aquí. Bien. Tercer factor que incluye la atracción es la familiaridad. ¿Vale? Nos sentimos más atraídos hacia quienes nos resultan familiares que hacia quienes no. Entonces, es el grado de exposición que una persona tiene con otra la familiaridad. ¿Vale? Por ejemplo, tendremos a sentirnos más atraídos hacia quienes viven más próximos. O sea, han hecho estudios de las universidades universitarias y se ha visto que el hecho de que surgen más amistades con los que están una puerta, dos o tres más allá de la que es nuestra habitación. por este efecto de la familiaridad. Entonces, la proximidad predice la atracción y este efecto se debe a la familiaridad. La proximidad, dije. ¿Sí, señor? Entonces, la proximidad predice la atracción y este efecto se debe a la familiaridad. Entonces, los más próximos se convierten en más familiares porque hay más interacción y se puede relacionar con el efecto de la media exposición. ¿Os acordáis de este? Entonces, simplemente porque hay una exposición prolongada a un estímulo que nos agrada aumentaría el nivel de agrado pero también funciona a la inversa que el estímulo es desagradable entonces nos sacrifica a hacer más desagradable. Si el de la puerta de al lado de una toca de un cuarto no lo soporto o el vecino del sexto no lo soporto cuanto más lo vea menos lo veo soportar. Ahí le echáis un vistazo al cuadro 8.4 Entonces, la familiaridad predice la atracción por condicionamiento clásico cuanta mayor frecuencia de encuentros en mayor medida los asociamos con emociones positivas porque eso supone que si nos vemos más es porque hay un disfrute o hay un aporte o hay un beneficio de alguna manera con razones evolutivas generalmente cuando hay un estímulo nuevo la primera reacción suele ser de cautela de miedo de un poquito de como poner más los límites pero a medida que vamos teniendo más encuentros esa incertidumbre y ese miedo va decreciendo y esa exposición repetida nos muestra que la otra persona es favorable a la desgracia también sabemos que procesamos mejor los estímulos familiares entonces a un nivel de procesamiento de la información también estamos teniendo un efecto de la familiaridad y la familiaridad también crea oportunidades de interacción y la mayor familiaridad implica que hubo interacciones recortantes en el caso bastante sencillo el atractivo físico es el último de los factores del atractivo bien entonces el atractivo físico es un importante predictor del grado en que nos sentimos atraídos por una persona así como del grado en el que queremos volver a quedar con una posible pareja también se ha demostrado que las personas atractivas son juzgadas y tratadas más positivamente que las no atractivas y esto le llamamos respecto a algo y quiero ponernos un pequeño vídeo que dura tan solo unos minutos para que veáis a qué nivel un poco y un poco y un poco Gracias. 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 ¿Os dais cuenta que todos montaron unas batallas en general, solo viendo una foto? Por la crisis, lo normal, vamos. Solo tiene amigos chicos, sin pareja, de momento. Claro, pero solo viendo dos fotos, entonces la publicidad, como veíamos en el tema 6, utiliza todo esto. Utiliza modelos femeninos y masculinos atractivos, objetos atractivos, porque hay esa generalización de que si algo es bello, es mejor, o tiene más calidad, o tiene alguna cualidad positiva extra. Quizás a qué nivel tan inconsciente funciona todo esto también. ¿Por qué antes se veía a una mujer con más carne o con más carnetita de la crisis? Claro, en la época de Rubén, las mujeres hermosas eran las rodipitas y bien. Y una mujer flaca era una mujer enferma. En la época de mi abuela, a mi abuela le encantaba tomar el sol, pero su madre se echaba las manos a la cabeza cuando llegaba Molena de la playa, porque se ponía negra. Entonces se acababa, ay, qué niña, y qué van a pensar de ti, como si trabajase en el campo y aquello era malo. Entonces, evidentemente, claro, este canon de lo que es atractivo en cada época varía. También un poquito en función de lo que a mí me resulta atractivo. No a todo el mundo nos gustan las mismas fisonomías. Aunque sí que hay como prototipos. Y es con lo que juegan en la publicidad o en el trono de producción o en las películas. Sí, sí, seguramente. Pero que sea un síndrome de salud, pues evidente. Y ahora, pues hay toda esa parte de la belleza y el cuidado. Si te cuidas, si vas bien vestido, si tienes X cosas, entonces, esto está asociado a un cierto poder adquisitivo o a una conexión social X. Bueno, atractivo físico. Eso de que el físico no importa, mentira, cochino. Vale, deja de importar una vez que conocemos de verdad al otro. Pero de primeras, esto está ahí, está presente. Cochinamente, porque esto es algo que está programado por todo nuestro cerebro. Entonces, es modularlo. Cuando ponemos conciencia, también nos pasa muchas veces que a medida que tenemos más interacción con alguien, nos suele parecer más atractivo. Nos gusta más. ¿Has pasado visto? Alguien que dice, bueno, es un fútbol, al final acabas enamorado. Pues esta persona, como no la había visto yo todo eso antes, porque de primeras no te han transmitido ese mazo. Pero la semejanza, la familiaridad, estos otros factores que están en juego y que dan prosperando a lo largo de la interacción, también van a tener. Vale, pero son todos ellos, los cuatro. Vamos un poquito con la última parte, que es la experiencia del rechazo. Voy a dar unas pinceladas sobre esto. El mejor ejemplo que tenemos ahora mismo son los temas de acoso, de bullying. Vale, son independientes, quiseis los dos términos. Pero como nos gustan tanto las palabras en inglés, pues digo a nivel general. O sea, esa cosa de que si lo decimos en inglés, pues vale más hacer running que ir a correr. Tiene más glamour, ¿qué lo vamos a hacer? Pues el bullying es lo mismo que el acoso escolar. Entonces, cuando estamos hablando de experiencias de rechazo, nos referimos a cualquier situación en la que la persona percibe algún tipo de amenaza a la persona. Tanto si ha sido de una manera explícita y clara, es decir, directa, como ignorarlo, discriminarlo, estigmatizarlo, humillarlo, insultarlo. Como cuando es algo más implícito. A veces es como mucho más sutil. Nadie te dice que no quiere estar contigo, pero nadie te gusta. O nadie te invita a las fiestas, a los cumpleaños. Estamos en un contexto escolar, por ejemplo. Entonces, todas estas situaciones son diferentes entre sí, pero tienen en común la existencia de que implican un bajo nivel relacional. Y cuando hay rechazo, el rechazo produce todos estos efectos. Hay fuertes efectos sobre la conducta, hay un incremento de conductas agresivas. Muchas veces detrás de estos casos tan llamativos del estudiante que cogió la pistola y mató a otros compañeros, detrás hay una historia en la que la persona ha sido humillada, ha sido rechazada, ha sido estigmatizada. Entonces, hay un incremento de la conducta agresiva, que puede ser hacia lo externo y entonces ataca a los compañeros, o puede ser hacia lo interno y entonces se suicidan, que también ha habido unos cuantos casos sonados últimamente, por desgracia de eso. Entonces, la agresividad puede ser externa o interna. Hay una disminución de la conducta prosocial, donde el rechazo interfiere en las respuestas emocionales, impidiendo experimentar empatía. Parece difícil sentirse empatía por alguien que te está machacando. Pero es que hay una interferencia de eso con la respuesta emocional. Y debilita cualquiera tendencia a ayudar o cooperar. Entonces, tenemos la definición de la conducta prosocial. Si hay una fuerte necesidad de pertenencia, manifestaciones de interés por formar nuevos vínculos. Entonces, si la persona tiene esa posibilidad de, vale, aquí no me va bien, pero puedo refugiarme en otro grupo de amigos, o tengo los de la actividad de no sé qué, o los amigos de los veranos, lo que sea, entonces va a estar contada con que haya otros que sigan esa aceptación para que haya un poco de reparación. Evidentemente, esto lo vamos a cogerlo con muchas pintas. Porque a un niño que lo está machacando en el colegio, no le va a amortiguar ese impacto, tener un grupito fuera que sí le trata bien. Lo va a ayudar a lo mejor a llevarlo mejor. Pero si el machaque es muy fuerte, cogemos con muchas pintas esto de la conducta reparada. Y además, una particularidad, y esto es fuera de la materia, que tiene el acoso ahora, a nivel escolar, es que cuando están implicadas las redes sociales, la magnitud es incontrolable. Entonces, ya no es solo que se rían de tilos de tu cole, es que se rían de tilos de todos los coles de Lugo, o todos los coles de la ciudad en la que vivas. Hace un par de años, me parece que salió una aplicación tipo Gossip Girl, una historia así, de hecho había un blog aquí en Lugo que también era de ese calibre, en el que alguien iba contando cotidios de gente. Pero la aplicación era en forma anónima, entonces tú podías criticar a gente con nombre y apellidos, contar lo que te diera la gana sobre ellos, y lo único que hacían los demás era me gusta o no me gusta. Entonces, tú a lo mejor estabas en esa aplicación viendo que todo el mundo te criticabas, y yo recuerdo haber tenido una chica en consulta que decía así, hablan de mí y yo no sé ni tan siquiera, a lo mejor es mi mejor amiga que está diciendo esto. Imaginaos lo que es tener esas cosas. La misma que se aporta por el tema de los mandos, esa aplicación de esto que tengo en cuenta, que incluso la demás había nacido en una aplicación para, o sea, el audio o el sistema, para pasar, no por el tema de la... Es decir, esa cosa con la que tenemos de red, de documenta, que acabó, que acabó de ser un cambio de eso, eso sería de alguna razón, porque es de una persona cuando sabe que que no va a recibir ningún tipo de repercusión por algo que tiene mucho más fuerte. Sí, desde luego. Porque el anonimato trae esa sensación de protección. Afortunadamente hoy, cuando hay temas graves, se arrastrea de donde provienen esos insultos, de las amenazas, y entonces es una falsa sensación de protección. Pero en principio, como nadie sabe quién eres, puedes dar riendas sueltas. Y eso es bastante peligroso. O los vídeos que graban ahora, a lo mejor dándole la paliza a uno y lo cuelgan en internet. Y se hace viral. Escuchasteis el caso de una chica que había grabado un vídeo manteniendo relaciones sexuales con su novio, y el novio, no sé si fue por respeto o qué, cuando subió esto a internet, la machacaron. Salió en los canales de televisión, todo el mundo hablaba de ella, todo el mundo la juzgaba. Claro, se hizo insoportable para ella. Porque la magnitud es completamente incontrolable. El acoso hoy tiene unas magnitudes muy diferentes a las que tenía antes por el anonimato y por la difusión tremenda que puede tener en cuestión de minutos. Bueno, ahora se están empezando a poner programas, en marcha programas, en los que se fomenta que toda la gente agapiña, en contra del acosador. Porque lo que sucede con los temas de acoso es que uno es el que inicia. Siempre hay alguno que le hace los coros y luego el resto callan. Pero callan porque lo que están intentando normalmente es protegerse. Entonces, claro, siempre es uno el que se lleva a la peor parte, el que es machacado. Pero si todos se apoyan y se enfrentan al acosador, entonces esto se para. Y ahora están empezando a implantarse programas de este tipo en los colegios. Esto es muy, muy, muy reciente todavía, ¿eh? Pero, por ejemplo, sí que se está haciendo. Si hay temas muy graves, hay que denunciarlo. Y tenéis que alentar a la gente a que lo haga, que haga denuncias. ¿Vale? Es un engorro, es un proceso duro también. Pero es que a veces es la única forma de que el otro pare. Si te alentas a gustar tanto algo de esto, ¿no? Debería. Si. Es un poco difícil, pero a veces hay que sacarse del Facebook y del Twitter y del no sé qué. Cambiar hábitos. Porque muchas veces lo que hacen estos chicos al principio es defenderse. Entonces contestan. Y esto se va haciendo una bola cada vez más grande. Entonces, a veces hay que parar ahí. Y sacarse de ahí y proteger a la persona. ¿No? También se puede producir irritación del contacto social. Tanto con los que están rechazándole como con los que no. Porque llega un momento que te sientes tan mal que ya no quieres relacionarte con absolutamente nadie. ¿Vale? Entonces se puede ver afectaciones en el rendimiento intelectual. Los niños empiezan a rendir peor si estamos en un tema escolar. Y ahí es donde podemos empezar a detectar los primeros signos de que algo va mal. Pero también a un nivel emocional. Porque aunque no haya un sentirse mal como tal. Sí que podemos verlo pues como que hay una desmotivación. Hay un desinterés. Hay apatía, retraimiento. En un momento el niño antes era un niño jovial. O un niño comentaba cosas en clase. O participaba. Y a repente está apagado. O está más solo. ¿Vale? Entonces ahí hay señales de que algo está pasando. Podemos intervenir a tiempo. Y esto se pararía mucho antes. Esa frase que se dice son cosas de niños. No son cosas de niños. Hay cosas que no se pueden tener. Y de esto también hay que concienciar. Es la parte de los padres. Que es aceptable y que no. Y también tenemos que educar a los chavales en esto. Y tenemos ese tipo de cosas. La psicosa, la psicosa. Da una especie de inmunidad al acosador. Que no es nada importante conseguirlo. Hay veces incluso en los puntos de acoso. Casi, si quieres saber. Por lo tanto, las personas no saben. Les impacta. Pero es como que no saben. Se sienten mal. Pero a lo mejor no entienden muy bien por qué. Y hay que ponerle enorme las cosas. Si alguien te insulta. Es normal que te sientas mal. Si alguien se ríe de ti. O alguien te pone un mote. Es normal que te pongas triste. O que te sientas enfadado. Y eso no se debe de hacer. Pero claro. Si el niño llega a casa y dice. Ah, me pusieron un mote. Bueno, hombre. Eso no pasa nada. Pues a lo mejor sí pasa. Para ese niño sí te pasa. Hay que indagar un poquito más. A lo mejor es un mote. Que no tiene mayor trascendencia. El niño lo vive bien. Y le hacen muchísima gracia. Que le llamen X cosas. Y a lo mejor lo está pasando terriblemente. Lo está viviendo con una ofrenda terrible. Y es más la experiencia perspectiva de lo que cuenta. Entonces. Bueno. Esto es una realidad que estamos viendo todo el día. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión última? ¿Alguna pregunta o respuesta final? Vale. Bueno. Desde el próximo día. No.